...en el fútbol, en el deporte riojano, y por supuesto acá en las instalaciones del estadio Carlos Augusto Mercado Lula. Fundamentalmente agradecer la confianza del gobernador Ricardo Quintela, que hoy está en el interior, recogiendo el interior, como viene haciéndolo durante estas últimas semanas, hoy en Tama, en representación de todo el equipo de gobierno, el ministro Juan Velarde, Ariel, Ariel Andrade, también el profesor de Córdoba, y en especial, por supuesto, acá al secretario de la Gobernación, mi amigo y hermano Armando Molina, que realmente desde el día que nos encomendó esta responsabilidad tan grande, después de levantar este gigante, gigante dormido, como decimos nosotros que estaba, hoy podemos ver, después de un año y medio de gestión, lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho, lo que se ha progresado, y por supuesto no hubiese sido posible sin el acompañamiento y la confianza del secretario para que podamos tener lo que hoy vemos, y por supuesto, cuando se termine esta obra tan linda de la iluminación, poder cortar la cinta y que realmente todos los riojanos se vean beneficiados. Así que nada, simplemente saludarlo, agradecer a la gente de la prensa, de los clubes, a los dirigentes, que van a ser los verdaderos beneficiados con esta obra, ya no tendremos que soportar los calores agobiantes de los que empieza en octubre, noviembre, diciembre, y que el fútbol riojano pueda jugar también de noche con esta espectacular iluminación y que todo el pueblo pueda venir a estas tribunas enormes, hermosas, de más de 30.000 personas, y que podamos verlo nuevamente al gigante de la zona norte vibrar con equipos de la rioja y por supuesto, cómo no soñar en algún momento próximo con un equipo en el mayor del fútbol argentino que podamos tener. Así que nada, muchísimas gracias y gracias por estar presentes. Fuerte el aplauso para Yamir, la gente, bueno, ahora vamos a dar a la apertura de los sobres de este acto. Bueno, estamos en vivo con la apertura de los sobres, la licitación por la iluminación en el estadio. Ahí está el secretario Armando Molina. Se hace la apertura. Ahí están las oferencias, las propuestas. Momento histórico. Estamos viviendo a través de la página Fútbol Riojano con las autoridades. Lo vemos a Gabriel Godoy, presidente de la Liga. Ariel Puisoria, ministro de Vivienda. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con la apertura de los sobres. A ver. Se ha presentado una empresa perteneciente a PI Group S.F.L. Viva. No. Viva. No. No. Gracias. Se está realizando la apertura de los sobres, los montos y el nombre de la empresa. En minutos se va a dar a conocer los detalles. Vemos ahí a las autoridades. Tremendo montaje aquí en el estadio, con pantalla impresionante. Está el ministro Juan Velardes, Armando Molina también, el secretario de Deportes Jorge Córdoba, Gabriel Godoy de cumpleaños hoy, 102 años, no él, sino la liga. Emanuel Díaz, estamos en vivo para fútbol riojano. Bueno, Emanuel, impresionante el montaje. Aquí un día histórico. Un día histórico. Gastón, primero y antes que nada, buenos días para vos, para toda tu gente que es mucha. Y bueno, ayer precisamente te iba a mandar mensajito. Te estaba escuchando, estaba siguiendo también todo lo que había sucedido con el andino. Y hoy, bueno, en este día histórico, la iluminación para el estadio de Vargas, la apertura de sobres, licitación, con la presentación de una sola empresa. Que bueno, ya se tenía en vista, ya se venía hablando. De hecho, el gobernador lo había anunciado ya el año pasado. Se tuvo que demorar un poco más por el tema de la pandemia. Pero bueno, hay cosas que nos hacen tener esperanza, ¿no? Los amantes del fútbol local, que es que vemos un estadio en óptimas condiciones. Que solamente falta eso, ¿no? Falta la iluminación para poder soñar de nuevo con una Copa Argentina en la provincia. No solo Copa Argentina, diferentes competencias en la noche. Bueno, en una provincia donde sufrimos mucho las altas temperaturas. Claro, te imaginas un diciembre con un partido de fútbol. Un andino techo, un andino defensor, un techo rioja a la noche, hermoso. Y también, ¿no? Empezar a como invitar, ¿no? De que la familia se vuelva a sumar. La familia se había alejado mucho por el tema de la violencia de las canchas. Entonces, invitarla nuevamente a la familia que se empiece a sumar. Inculcarle a los más pequeños, ¿no? También por ahí llegar a la cancha, estar en la cancha, ver el deporte. Apoyar también a los grupos de reserva o de quinto o de cuarta división que también van a poder jugar en este estadio de Vargas. Bueno, impresionante. ¿En vivo a través de la Rioja Noticias? Estamos en vivo ya en algunos minutitos. Ya vamos a comenzar también con el vivo. Gracias, Ema. Gracias y saluda a mi amigo Gallo, ¿eh? Bueno, ahí estamos, Emanuel Díaz, colega de la Rioja Noticias. Tremenda página, anda muy bien. Esperando la apertura. Bueno, de un adelanto, Ema, una sola empresa se ha presentado. Es decir que tenemos ganador. Ya tenemos que conocer los detalles nada más. Desde el estadio, la gente de prensa trabajando, todos los medios. Nosotros siguiendo en vivo, ¿eh? Un día histórico para el fútbol, para el deporte de la provincia. Por fin llegará la iluminación aquí al estadio. Algo tan ansiado. A ver. Voy a invitar David. David Herrera Altamirano, hombre del deporte también. ¿Cómo estás, David? Estamos en vivo para el fútbol Riojano. Buen día. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día para vos, para toda la gente que está siguiendo esta transmisión en vivo. Bueno, día histórico, David. David, por fin se va a dar el paso de la iluminación artificial aquí en el estadio. Se vienen las altas temperaturas. Y, ¿por qué no soñar ya fin de año o primeros meses del año que viene con jugar de noche? Sí, sin duda. Vos lo decías, es un momento histórico. Después de mucho tiempo de espera, porque ya desde hace varios años se venía hablando de esta posibilidad. Finalmente ahora se avanzó un poquito. Está más cerca de concretarse. Y eso genera grandes expectativas. No tan solo a la gente del fútbol, no tan solo a la dirigencia, sino también a todos en realidad. Una sola empresa se ha presentado a esta licitación, David. Así que, bueno, pasa a ser esto más que una mera presentación nada más y ya vamos a conocer los detalles de los trabajos. Así es. Seguramente, bueno, ya de pronto se van a dar los detalles de este paso que va a dar el estadio Carlos Augusto Mercado Luna. Que ya con esto, como lo decías recién vos, se va a poder albergar eventos de magnitud nacional. Hasta el mismo fútbol local también se va a ver beneficiado con la posibilidad de que los partidos se disputen en horario nocturno. Y eso también, bueno, va a generar un movimiento importante. No tan solo para los futbolistas, para los deportistas, sino también para todo lo que se puede generar. Porque ahí imagínate que aquí también va a haber gente trabajando, vendiendo entradas, gente que va a venir a vender su gaseosa, su choripán. Y bueno, va a generar un movimiento importante en cuanto también a lo laboral. Gracias, David. No, por favor, un abrazo grande. David Herrera Altamirano. Bueno, ya se ha hecho el chequeo de la documentación. A ver. Allí Gabriel Godoy. Que no nos dé la espalda el presidente. Ahora sí. Ahí está en primer plano. La apertura. Le pasó la tijera a Godoy. Ahí hace la entrega de la carpeta. Vamos a conocer los detalles. Qué especial para la liga, además, en el día de su cumpleaños. La oferta que presenta es por pesos 52 millones 548 mil 447 con 53 centavos. 52 millones el valor de la obra para una iluminación de primera que vamos a tener aquí en el estadio. 52 millones, ¿eh? Por fin. El estadio de Vargas va a tener la luz. Fernandito Fuentes, buen día. Bueno, a preparar un buen lente para las fotos de noche. Sí, sí, un espectáculo. Va a ser la luz. Estuve más o menos hablando con gente que está en el tema. Es impresionante lo que va a ser la luz, LED, todo a nivel de primera. A preparar esos lentes, el lente luminoso. Sí, sí, el más normal porque la luz va a ser excelente. No va a haber forma de no sacar una buena foto. Perfecto. Gracias a Fernando con toda la cobertura fotográfica. Estamos a la espera. Un solo oferente. En vivo a través de la página Fútbol Riojano. Estamos. Gracias ahí a los mensajes. Nicolás Molina Luna, me dice, el fútbol riojano está creciendo muchísimo. Felicitaciones a todos los que hacen que sea posible. Excelente cobertura. Gastón, como siempre. La gente de infraestructura está con la firma de estos pliegos que se está llevando adelante, Miguel. Hermoso. Hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un recorrido mientras se... Ese que escuchan de fondo es David Torchivía. Bueno, aguardamos el anuncio oficial. Después vamos a ir con las voces. Reitero, día histórico para el fútbol, para el deporte de la provincia. Vamos a tener finalmente la luz artificial aquí en el estadio. Volver a jugar de noche. El año que viene, Federal A para la provincia. Pablo Tobillino hizo un guiño el otro día. A ver. La apertura del único sobre que se presentó. Bueno. La apertura del aplauso. La apertura del sobre. Ahí estamos. Vamos a invitar al ministro de infraestructura, Juan Velarde. A ver, va a hablar el ministro. Ahí no va, ministro de la ciudad. Juan Velarde, vamos a escucharlo. Bueno. Muy buenos días a todos. La verdad es que es una alegría estar hoy acá acompañando, bueno, a Armando, al secretario general de Gobernación, a Yamil, a Miguel, a Ariel, al presidente de la liga y a todos los clubes que han sido invitados, al secretario de deportes, a todo el equipo. La verdad es que creo que es una muestra de este trabajo en equipo que estamos llevando adelante todos los días, ¿no? Y bueno, con un solo objetivo que es hacer las obras que son necesarias, ya sean en vivienda acá, desde el ministerio de Ariel, nosotros desde Infra, haciendo el aporte que nos toca. Y creo que vamos transitando un camino en este primer semestre de este año, en donde hemos ya activado mucho la obra pública, en donde La Rioja ha marcado una tendencia a nivel nacional. Y desde mi punto de vista, en este segundo semestre de este año se va a notar más. Se va a notar más con esta obra, se va a notar más con el inicio de la obra del Hospital de Chilecito, se va a notar más seguramente con los desagües que vamos a comenzar en septiembre en el centro de la ciudad. Y yo creo que ese es el objetivo principal del gobierno, generar la mano de obra, brindar las soluciones y trabajar en pos de una Rioja que nos brinde a todos las posibilidades de desarrollarnos, ¿no? Así que la verdad, felicitarlo simplemente, felicitarlo a Armando, que está a cargo, a Yamil, a todo el equipo de gente, a la liga, bueno, que va a tener hoy, como decía hace un momento Yamil, poder jugar de noche en La Rioja, creo que es indispensable. Y por qué no soñar a futuro con torneos importantes acá en La Rioja, ¿no? Así que agradecerle a los chicos del Ministerio de Infra, a la doctora Agostina, a Ebe, a Diego, a Waldo, todos que han llevado adelante la apertura, toda la parte legal. Así que bueno, felicitarlos y agradecerles a todos por estar aquí con nosotros este día. Un corte de aplauso para el ministro. Vamos a pedir también las palabras del secretario de la Gobernación, señora Armando Molina. Buenos días, buenos días, doctora, buenos días, chico que han oficiado de oficiales para, del gobierno para la apertura de esta licitación. Gaby, gracias por acompañarnos en el 102 aniversario de cumpleaños de la Liga Johanna de Fútbol. Que tengan un feliz cumpleaños a todos los muchachos y chicas que conforman ya la Liga Johanna de Fútbol en este 102 aniversario de Fundación. Gracias, Ariel, por acompañarnos. Gracias, Juancito. Gracias, Miguel Zárate, asesor de gobierno. Y a mí, secretario. Jorge, gracias por acompañarnos. El gobernador siempre luce por su ausencia, en estos casos, el gobernador Quintela. Un hermoso estadio, un hermoso escenario. Gracias, Toño, por colaborar con nosotros. A la empresa Toño Castro, un aplauso. Una empresa riojana que ya cotiza en el país, en Latinoamérica, como de las mejores empresas en sonido, en pantallas. Y ahora lo tenemos acá, poniéndonos a disposición en este hermoso escenario. El límite del ser humano son sus sueños, decíamos recién en la conferencia de prensa de la Copa del Mundo del Parapentismo. Y hoy, en los 102 aniversarios de la Liga Johanna de Fútbol, me imagino el sueño de Carlos Augusto Mercado Luna, cuando soñaba este estadio. Que este estadio tiene 91 años, 102 la Liga y 91 el estadio. O sea, fue preexistente al estadio la Liga. Y ya soñaba este riojano de bien, que es Carlos Augusto Mercado Luna, con un estadio. Y hoy, a 91 años después, este hermoso escenario deportivo, que mantiene Yamil con toda su estructura, por encomendación del gobernador Quintela, logramos la apertura de sobres para la licitación de la iluminación de un estadio, de las características que solo tres estadios en el país la tienen, según me decían la empresa que se presentó. Va a ser una iluminación LED, única en el norte argentino, y que va a poder posibilitar ser una alternativa para el desarrollo de los torneos nacionales, de fútbol y de alguna otra actividad que se desarrolla en piso de césped. Obras públicas, la reactivación de la obra en la provincia de La Rioja es algo ya notorio. Es uno de los pilares fundamentales del gobernador Quintela y todo su equipo. El plan de obras públicas de La Rioja es un plan récord en el tiempo. Departamento por departamento se está reactivando la obra pública, que es también reactivar el circuito virtuoso de la economía. Ocupar la mayor cantidad de mano de obra es el objetivo de este gobierno. La reactivación económica que conlleva esta obra pública es una consecuencia ya notoria en la realidad riojana y fundamentalmente en la administración de la pandemia, que hemos cuidado la vida de personas y a empresas. Tres pilares fundamentales de nuestro gobierno. Cuidado en pandemia, reactivación económica y obra pública. Hoy, con la apertura del inicio o del anuncio de la Copa del Mundo de parapentismo, la visita del gobernador Quintela hipernotó anoche en Sierra de los Quinteros, lugar deseado por el turismo de aventuras del mundo entero. Y ahora la oferta que le hacemos a los riojanos de contar con un estadio iluminado son las muestras acabadas de un gobierno que cumple con su cometido de servir a su pueblo. El ascenso social, sean deportistas, sean economistas, sean trabajadores, sean soñadores como los que vuelan en las alas de alta o en los parapentes, la Rioja está dispuesta a seguir soñando junto a su pueblo, para lograr la felicidad de todas y de todos. Felicitaciones Yamil, felicitaciones Juancito Velarde por esta obra, felicitaciones a todos los que pueden estar acá como futuro presidente de Rioja Junior, que es quien nos está acompañando, a los muchachos de Defensores de la Boca que también nos están acompañando por acá, a la comisión de estudiantes que también la veo por acá, al señor Díaz que nos acompaña, ¿a quién más? Tesorieri me dice, ¿es un equipo de fútbol? Acostumbrado a ser campeón, también tiene una administración en la gestión del gobierno, ahora va a ser otra la suerte del fútbol yujano, va a ser más. Y dejaba para el último, a unos vecinos de Defensores de la Boca y de los Rioja Junior, lo conocen porque es un mojón yendo al aeropuerto. ¡Feliz cumpleaños, Andino! Vélez, les cuento a todas y todos, que ya está pronto en esta semana, va a ser ocupación de su viejo predio. Hace 60 años a Vélez se le había quitado la titularidad del terreno donde estaba la fase, en la 30 de septiembre. El gobernador Quintero envió a la legislatura un proyecto de expropiación, fue votado, fue sancionado, fue promulgado y ya fue notificado. Vélez Sárfil vuelve a ser el titular del predio para que haga su cancha y su estadio en la vieja fase. Hacemos los funcionarios, dirigentes, públicos en general, y damos por cierre a esta apertura de sobre. Fuerte el aplauso para todos. Bueno, ahí estamos entonces, finalmente se ha hecho la licitación pública aquí en el Estadio de Vargas. Vamos a acercarnos a ver si podemos tener algunos testimonios. Bueno, le voy a pedir acá el saludo, Gabriel, bueno, en estos 102 años, qué regalo, qué anuncio. La verdad que sí, la verdad que sí, muy emocionado. Recién lo he escuchado al secretario de Gobierno que decía que de sueño vive el hombre. Y bueno, es otro sueño más cumplido en mi gestión. Inaugurar las luces del estadio durante mi mandato, para mí, yo creo que es un corolario tremendo. Hemos hecho muchas cosas, como decía hasta mañana, cuando empezó el aniversario de la Liga, así que me siento totalmente emocionado, con sensaciones encontradas, tratando de que el fútbol de Yojano siga para adelante. Y agradecerle al gobernador Quintela, a toda su gente, que viene trabajando conjuntamente con el deporte, al secretario Córdoba, al profe Córdoba, a Yamil, a todos los que están día a día apoyando el deporte, no solamente el fútbol, sino también todos los otros deportes. Así que la verdad es que esto va a ser tremendo. Y nosotros le vamos a aportar nuestro granito de arena, como Liga, a través del Consejo Federal de Lideración del Fútbol Argentino, de traer eventos, lo más que se pueda, para que el Yojano pueda tener acá, en nuestra provincia, en nuestra capital, lo que ve en Buenos Aires. Era uno de los grandes anhelos, de los grandes sueños de nuestro fútbol, tener un estadio iluminado. Sí, obviamente que sí. Y la iluminación lee, por sobre todas las cosas. Va a ser uno de los mejores estadios iluminados, lo dijo la gente de la empresa. Así que, bueno, yo creo que estamos en las puertas de dar el gran salto al fútbol nacional. Eso es lo más importante. Gabriel, se van alineando los planetas, el apoyo de AFA, del Consejo Federal, un estadio en condiciones, viene la luz, imposible no tener competencias de nivel el año que viene aquí. El lunes voy a estar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que me ha llamado, el presidente del Consejo Federal también. Voy a estar de nuevo reunido con los dos y vamos a, como quien dice, a pegar el pechazo grande. ¿No? Para que la Rioja, bueno, viví grandes espectáculos, que es lo que nosotros queremos. ¿Puede soñar con la Copa Argentina de nuevo? ¿Aquí en la provincia? Copa Argentina, Selección Nacional, ¿Por qué no? Su 23, ¿Por qué no? Un equipo de la Rioja. Y traerle la gran noticia al fútbol de la Rioja, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, aquí lo tenemos muy cerquita de Armando Molina. Están firmando 52 millones el valor de esta obra. Estamos en vivo en un día histórico a través de fútbol riojano, ¿eh? La página 1 de fútbol en la provincia con esta gran noticia para el fútbol de la provincia. Secretario de Obras Públicas. Muy bien. Ahí lo vemos Armando Molina firmando. También Jamil Menem. Lo aprovecho. Armando, buen día. Estamos para la página de fútbol riojano en vivo. Bueno, gran noticia. La gente del deporte, del fútbol, lo estaba esperando a esto. Yo estimo que sí. Es un viejo anhelo. Como si se ratificábamos que el límite del ser humano son sus sueños. Me imagino cuando Carlos Augusto Mercado Luna hace más de 90 años soñaba con este estadio. Este estadio que hoy tiene 91 años. Tiene una pista de césped envidiable, muy bien mantenida. Una estructura de tribunas que superan la capacidad de 30.000 personas en épocas normales. Vamos a ver en época de pospandemia cómo va a ser el límite del aforo de personas que se permitan ingresar a este estadio. Y ahora la apertura de la licitación de la obra de iluminación. Una obra inédita y única en el norte argentino. Solo tres estadios tienen estas más de mil lámparas que va a tener nuestro estadio de LED de una iluminación acorde a los requerimientos tecnológicos y de calidad de iluminación requeridas por estos tiempos. Estamos en el 2021 donde las condiciones de iluminación cambiaron. La tecnología nos lleva a esta necesidad y hoy el gobernador Quintela con esta iniciativa funda sus tres razones fundantes de gobierno que es cuidado a personas en el marco pandémico, reactivación económica y un inédito y récord plan de obra pública en la provincia de Río. Bueno, hay mucho apoyo al deporte en materia de infraestructura también, pisos flotantes a los clubes, ahora el estadio con lo único que le faltaba, la iluminación y bueno, ya empezar a soñar con grandes eventos, grandes competencias a nivel nacional. Todo el mundo pregunta cuándo van a traer Copa Argentina, Copa Argentina, me parece que es hora también de que un equipo riojano dé el salto en el fútbol a nivel nacional. Y tenemos que seguir lo que logró Riachuelo ayer, ya Riachuelo pertenece al tope de la Liga de Básquet Nacional, los equipos de Ríoja, acá están presentes San Lorenzo, están presentes Estudiantes, están presentes Tesorieri, Andino en el día de su cumpleaños, felicitaciones a los queridos amigos de Rojo y Negro, Ríoja Juniors, todos necesitamos un marco aspiracional para poder estar en la competencia nacional del fútbol. La Ríoja, tú hace poco visitas de renombre como Jorge Burruchaga, de la mano de Gerardo Reynoso, estuvo cuatro días en la provincia de La Ríoja, visitando escuelas de fútbol, motivando a la gente, y tuvimos la visita de Chiquitapi, el presidente de la AFA, que con su Copa América, que la trajo para que el gobernador Quintela pueda disfrutarla, se comprometió a que si hacemos las obras de infraestructuras necesarias, pueda venir a jugarse Copa Argentina en el estadio de Vargas, es uno de nuestros objetivos, pero además de esos eventos, lo necesario son nuestras riojanas y riojanos que tener los espacios acondicionados para la práctica del deporte. ¿Soñamos que vengan de afuera? Sí, soñamos que vengan de afuera, pero más soñamos que los nuestros tengan estadios así para que puedan hacer sus actividades. ¿Cómo puedo dejarle pasar el título que me acaba de tirar? ¿Lo de Riachuelo ya está hecho? Lo de Riachuelo es una... es una... que sean ellos quienes confirmen, pero es muy probable que Riachuelo acceda a la competencia nacional. Ahora, bueno, secretario Armando Molina, ya el estadio con el primer paso de la iluminación, ya el campo de juego lo vemos, está magnífico, hay muchos lugares que se han reacondicionado. ¿Qué se espera para el Autódromo Ciudad de La Rioja? El Autódromo es uno de los proyectos que tiene el gobernador Quintela, convertirlo en el parque oeste de la provincia de La Rioja. Como estamos deseando el parque norte en el viejo camino a Catamarca, Felipe Varela, el parque sur Roser Vera Peñalosa sobre la avenida Matatín de la Fuente. Estamos pensando en la vieja represa Almirante Brown que sea un campo deportivo y parque este para la ciudad, parque de la familia este para la ciudad de La Rioja y hacia el oeste el Autódromo también dotarlo de un parque verde para que sea el parque de la familia en la zona oeste además de una oferta maravillosa, urbana que se está desociando en los equipos técnicos del gobierno de la provincia. Secretario, bueno, estamos en vivo. Bueno, hasta ahí la palabra del secretario Armando Molina. gracias a Ema, vamos a seguir buscando algunas voces, a ver, vamos a seguir buscando voces, a ver, a ver, acá está el dueño de casa, Yamil Menem, venga Yamil, estamos en vivo a través de fútbol riojano, ¿cómo estás Yamil? Buen día, bueno, gran noticia, algo tan anhelado, tan soñado para el fútbol y el deporte. La verdad que sí, Gastón, la verdad que un día impensado, por así decir, porque bueno, muchas coincidencias en este aniversario 102 de la liga riojana de fútbol y bueno, que haber tenido la fecha hoy por parte del Ministerio de Infraestructura de este anuncio, ¿no?, de la obra, de la licitación a la empresa, la verdad que muy contento, muy contento, emocionado, porque veníamos buscando eso apenas hemos asumido, recordaba con Armando, con Ariel, el día donde jugó Copa Argentina, Lanús con Central Córdoba, de Santiago, decíamos el calor que hacía a las 5 de la tarde y viene el ex gobernador Sergio Casas acompañado por Ricardo, hoy el actual gobernador y decían el calor que hacía y por qué jugamos ahora y bueno, porque no hay luz y no hay luz y no tenemos luz y cómo que no hay luz y bueno, y ahí un poco que lo comprometíamos al actual gobernador que después asumió a que podamos trabajar en gestionar esta ansiada obra que realmente va a ser una de las pocas en el país, ¿no? Recién hablamos con la gente de la empresa, con Marcelo, los lumen que van a tener, las canchas nuevas de Sarmiento de Junín, Platense, Rosario Central, el Tomba que tienen menos capacidad autorizada y el estadio Carlos Augusto Mercado Luna va a superar esa capacidad, o sea que vamos a tener iluminación para poder recibir no tan solo a los acontecimientos a nivel nacional, sudamericano, sino también vamos a poder albergar a los partidos, a los clásicos de la Liga Riojana de Fútbol que muchas veces y tantas veces han tenido que jugar en condiciones infrahumanas a horas de la siesta, así que la verdad que muy contento, ansioso porque esta obra comience, bueno, agradecerle al gobernador, a Ricardo Quintero que no estaba, bueno, a Armando, a Juancito Velarde, a Larry El Pú, bueno, a Gaby, a Gaby Godoy que lo hemos tenido y cortando clavos siempre, la verdad que ha sido un trabajo en equipo y nos damos cuenta que cuando trabajamos en equipo las cosas se solucionan y son más dinámicas para llevar soluciones, así que a vos, Gastón, también agradecerte a todos los muchachos de la Liga, de los clubes, que realmente esto es una obra en beneficio para ellos, sobre el Pú, exclusivamente para el deporte riojano y bueno, esperando noviembre que la empresa más o menos que dice cortando esa cinta de inauguración. Detalles de la obra, cuándo va a empezar, cómo se llama la empresa, por dónde van a empezar, lo único que me quedó recién es el valor que es de 52 millones, pero bueno, la gente quiere saber cuándo se empieza a trabajar y cuál será el sistema que se va a utilizar. Bueno, después te voy a presentar a los chicos de la empresa, bueno, es una obra de iluminación LED en donde una capacidad va a tener una capacidad de más de 1200 lumens que es lo requerido y lo necesario y un poco más ya hicieron un estudio, bueno, estudios de ingeniería lumínica donde para comentarte van a utilizar las cuatro tollas donde se va a sacar, se va a suprimir el sistema halógeno que está hoy en desperfecto, se va a sacar todo, se van a subir en grúas que le llaman plumas, en donde la gente de iluminación de la empresa va a estar sacando y colocando los artefactos nuevos que son tamaños muy grandes, van a utilizar las cuatro tollas y van a utilizar arriba de la tribuna con visera donde van a poner los paneles estructurales y también van a utilizar lo que son las tribunas nuevas arriba en el medio donde está ya calculado por así decir la iluminación que va a ir en el centro de la cancha. Bueno, después vamos a pasarle videos de que han hecho esta gente de la empresa de cómo es el cálculo de la iluminación la altura así que la verdad que contento porque es una empresa muy reconocida Synergia Group que ha hecho los mejores estadios de Argentina ha hecho el estadio de Independiente Centenario donde vemos la iluminación LED con luces robóticas de colores también que cambian de colores han estado haciendo los estadios como te decía de Godoy Cruz de Platense de Sarmiento de Junín creo que de Vélez hoy creo que me comentaban los chicos están licitando la de Rosario Central también y de Atlético de Tucumán así que bueno realmente es una una empresa pura exclusivamente dedicada a estos trabajos que son los estadios así que no nos quepa la menor duda que vamos a tener algo algo impresionante algo muy lindo para que bueno podamos desembarcar como te dije no tan solo la liga riojana de fútbol que pueda jugar sino también grandes eventos como es Copa Argentina Copa Sudamericana aquí en la provincia de La Rioja ya que dijiste impresionante vos viste o te acordás la presentación del estadio y la iluminación de estudiantes de La Plata con ese león de fuego por sobre las tribunas te imaginas un show con un show de luces inaugurando la obra si, si por supuesto si, si ahí después te voy a hacer conversar con los chicos de la empresa de si nos muestran video y si todos con luces de láser en las tribunas bueno en León y bueno para mi sería un sueño de que se pueda inaugurar con la bandera de La Rioja en las tribunas y los colores que realmente siempre nos representa a todo el fútbol riojano del norte querido como somos así que la verdad que si imaginamos muchísimas cosas así que muy contento muy contento y muy contento y habíamos esperado este momento tan lindo y justo en el aniversario de la liga dale felicitaciones David por cómo está el estadio impecable visto que ahí tienen maquinaria nueva y bueno a seguir laburando felicitarlo a Willy al director a Maxi que están todos los días los muchachos Marcelo Oscar los cancheros que no han estado un día en pandemia no han perdido un día seguir trabajando en esto para que el estadio hoy ustedes lo puedan lo puedan valorar dale muchas gracias bueno ahí lo dejamos ya vamos a hablar con Willy enseguida Yamil tráigame la gente de la empresa atentos a los que están conectados ahí en vivo acá vamos a tener todos los detalles los vamos a saludar y pedir que se presente buen día Marcelo me dice Marcelo cuánto estamos en vivo para fútbol riojano qué tal buenas tardes para todos me voy a poner más cómodo para hablar para nosotros es un honor haber sido la empresa seleccionada venimos trabajando junto a Yamil hace mucho tiempo me acuerdo cuando vine que veía el campo de juego nada que ver cómo se encuentra ahora está perfecto quiere decir que están trabajando bien con las indicaciones que recibieron y bueno saber que Yamil un día se apareció en Buenos Aires queriendo conocer la fábrica nosotros somos uno de los pocos fabricantes en el país que realmente fabricamos toda la luminaria todo el sistema y se molestó en venir para conocer y saber realmente cómo se fabrican las luminarias los componentes acá está el ingeniero Rubén Pozo socio de la empresa que es el cerebro de todo esto es el que diagrama todos los proyectos y también la fabricación de las luminarias nada contarles a todos los riojanos que realmente cuando se enciendan las luces del estadio Vargas van a darse cuenta el tamaño de envergadura de la inversión que se hizo y quiero que sepan que la gente de la liga la gente de AFA está tratando de seleccionar estadios que cumplan las condiciones como para poder darles semifinales y finales de eventos deportivos nacionales y no son muchos los estadios que hoy van a contar con la tecnología que va a contar el Vargas ¿cuándo van a empezar con los trabajos y cuáles serán los primeros pasos en cuanto a ellos? Habiendo firmado el contrato nosotros ya inmediatamente lo primero que se hace va a venir gente la semana que viene donde van a registrar mediante este sistema DRON todas las mediciones que ya hemos relevado pero las van a volver a realizar y ahí se termina de hacer el proyecto lumínico eso en una semana se hace mientras tanto ya el día martes próximo comienza la fabricación de las luminarias de las sin luminarias que van a ser colocadas en el estadio con diferentes lentes de aperturas las luminarias es lo más es importante y les puede comentar un poquito acá Rubén cuáles son los puntos más importantes de las luminarias de lo que va a contar el Vargas la provincia de La Rioja y también quiero por último destacar que no solamente digamos fortalecemos la mano de obra nacional es una empresa nacional que también trabaja a nivel nacional y por estar acá en La Rioja va a trabajar en conjunto con algunas empresas riojanas dando mano de obra también de la provincia de La Rioja hay ingenieros contratados también para llevar este hermoso y gran proyecto pero acá Rubén les va a explicar lo más importante que es la luminaria como está formada lo último cuál es el plazo de ejecución de la obra o se estipula para qué mes terminarla según acá el ministro que estuvo recién con nosotros de la gobernación nos dio 15 días de plazo así que creo que nos apuró un poquito pero nosotros creemos que entre 30 y 35 días deberíamos tener finalizada culminada la obra muchas gracias no por favor bueno se va a presentar aquí el ingeniero buen día para fútbol riojano estamos en vivo qué tal cómo les va buenas tardes bueno yo soy ingeniero electrónico soy el ingeniero de la fábrica de Sinergia de P-Group bueno donde ya tenemos todo listo todo encaminado para comenzar con toda esta hermosa obra y bueno será cuestión de terminar de ponernos de acuerdo para poner la fecha de comienzo qué tipo de iluminación es la que van a colocar bueno nosotros presentamos un sistema lumínico de alto rendimiento alta eficiencia en tecnología LED de alta potencia donde se van a instalar 100 luminarias de 1000 watts de potencia todos con sistemas aptos para telegestión con 3 protocolos posibles programables para a futuro poder hacer show lumínico y bueno con este sistema y esta potencia instalada nosotros vamos a garantizar estar por encima de los 1000 lux de intensidad lumínica promedio y estar con los índices de homogeneidades ya permitidos y acordes para una buena televisación y poder filmar en HD y una alta calidad de imágenes bien esto va a cumplir todos los estándares entonces en cuanto a la televisación las exigencias sí sí totalmente totalmente bueno perfecto qué te pareció el estadio seguramente por tu trabajo has conocido muchos escenarios deportivos qué te parece este escenario aquí en la provincia no la verdad que el estadio nos sorprendió es hermoso tiene todas las características como para hacer un hermoso proyecto y esto realmente una vez terminado va a ser una hermosa fiesta bien recién hablaba con Yamil Menem el titular de la agencia que tiene la administración aquí de este escenario y le marcaba por ahí quizá la posibilidad de algún show lumínico en la inauguración lo hacía recordar lo que se hizo por ejemplo en Estudiantes con ese león sobre las tribunas y todo eso bueno al menos se imaginan se puede hacer con lo que ustedes van a instalar un show de presentación sí, sí totalmente todo es posible pero bueno obviamente que si bien todas las luminares son acordes y aptas para hacer todo un sistema de show lumínico y eventos pero bueno todo lleva por detrás un sistema de arquitectura para poder comandarlo y controlarlo que eso va a ser en una segunda etapa no se hará en esta primera etapa bueno muchísimas gracias y ojalá que vernos pronto ya con todo terminado dale gracias a ustedes y bueno nos vemos pronto bueno ahí está la gente de la empresa Sinergia con todos los detalles ya terminando aquí en el estadio la dirigencia la gente del deporte vamos a acercar ahí Ariel Poizoria te parece Fer acá atrás lo vamos a molestar está dialogando ahí con algunos colegas también con Armando Molina bueno la dirigencia deportiva y política también hacemos un un panorama ahí en este día histórico aquí para el fútbol para el deporte de la provincia van a estar empezando en los próximos días de 30 a 35 días dijeron el plazo de ejecución de la obra lo que será una obra impresionante aquí para el estadio de Vargas bueno vamos a ir cerrando desde Vargas a ver si lo podemos molestar ministro ministro Ariel dos conceptos nada más estamos en vivo para fútbol riojano a esta hora toda la gente del fútbol prendida contenta bueno el anuncio de una obra que será impresionante si la verdad que me decían que del año 2006 puede ser que no se jugaba de noche en la Rioja y ustedes han sido testigos como en la última copa argentina estaban deshidratados los jugadores de Lanús es muy importante que podamos contar en nuestra provincia que es una provincia que los veranos son cálidos de alta temperatura que podamos contar con esta obra que va que va a ser muy importante para la competencia para los jugadores para los clubes para la gente que le gusta el fútbol así que bueno siempre celebramos este tipo de anuncios una licitación de más de 50 millones de pesos que la gestión del gobernador Quintela dispuso para que podamos avanzar en este sentido y lo más lindo es la jornada que hemos compartido con los changos con los dirigentes de las instituciones intermedias el mundo del fútbol en la Rioja es muy particular con sus rivalidades con sus pasiones así que bueno justamente hoy también es el cumpleaños de Andino que es uno de los clubes de fútbol más exitosos desde el punto de vista de la competencia deportiva ¿no? la liga la liga riojana también bueno que hemos contado por segunda vez con la visita de Chiquitapia Tapia no va no viaja seguido a las provincias argentinas son contadas con los dedos de la mano a donde fue a San Juan el hombre es muy particular y vino dos veces a la Rioja entonces esa relación humana que se forma a partir de la calidad dirigencial que tenemos es lo que tenemos que explotar para que se puedan traducir en acciones concretas como esta obra de infraestructura deportiva y todo lo que lo relacionado con la competencia propia en sí para que la Rioja alcance niveles superiores de participación como vos lo decías recién y esto implica digamos alentar a la dirigencia de los clubes como a los jóvenes a las prácticas deportivas porque es es muy importante para nosotros como gobierno es una obra que va a posicionar a la provincia no solo desde lo deportivo desde lo turístico desde lo económico desde lo social desde lo cultural aquí se empiezan a abrir muchas puertas yo creo que sí tener un estadio de las características como el nuestro que tuvo una fuerte inversión por parte de nuestro gobierno iluminado yo creo que va a ser muy importante va a ser muy importante también desde lo turístico porque cada vez que viene un equipo a jugar importante de otra provincia vienen digamos de todas las provincias vecinas de todo el país así que en ese sentido yo celebro esta decisión que se ha tomado de dar inicio a esta obra que fue una decisión política que tomó el gobernador Quintela dentro de pocos días creo que empieza el campeonato de fútbol se empieza a mover ya la cuestión esta digamos de la competencia entre los clubes saliendo de alguna manera de esta situación de pandemia que nos cruzó como sociedad con sus ganas digamos de hacer deportes y esto es lo que tenemos que fomentar desde las esferas de nuestro gobierno gracias ministro gracias a ustedes muy bien el ministro Ariel Puisoria con nosotros vamos a ir cerrando ya la transmisión desde aquí del estadio de Vargas podemos mostrar el césped Fernandito hago una toma para abajo cuidado que está ahí Gabriel Miranday el presidente del círculo también laburando a full bueno vamos a ir cerrando vamos cerrando gracias a todos por acompañarnos a la próxima vamos a ir